dice compro a plazos una bicicleta que vale 540 euros pago el primer mes los dos novenos no interesa tenéis que estar concentrado en lo que estáis haciendo y estáis divagando el segundo los muy importante 7 quinceavos de lo que me queda y luego el tercer mes 124 y la pregunta es cuánto he pagado cada vez y cuánto me queda por pagar o nada si el primer mes pago dos novenos cuánto me queda por pagar primero calculo cuánto he pagado que son dos novenos de 540 todo el mundo sabe que 540 entre 9 es 60 y 60 por 2 es 120 entonces me queda por pagar en fracción ¿como calculo cuánto me queda por pagar? ¿cómo? ¿de qué? ¿cuánto me queda por pagar? en fracción no en número ¿qué fracción de la bici me queda por pagar? ¿qué fracción de la bici me queda por pagar? ¿qué fracción de la bici me queda por pagar? ¿7 novenos? menos más ahora el segundo me pago 7 quinceavos de lo que me queda es decir 7 quinceavos de 7 novenos de 540 euros voy a hacer primero la fracción claro sí, sí, sí por 540 cuánto dinero es 49 por 4 porque 540 entre 135 es 4 49 por 4 es 196 y luego pago 124 entonces he pagado 120 más 196 más 124 anda, la he pagado entera que guay adelante 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 ah no, es 440 440 he pagado me quedan 100 euros me quedan siempre de falta bueno, podría ser que no podría ser que me hubieran dado 100 euros por pagar y 100 euros en forma de fracción ¿cómo sería? pues me quedan 100 euros de pagar de 540 que si la simplifico es 10 partido 54 si la simplifico un poquito más es 5 partido 27 y ya no puedo simplificarla más no, no 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 Amén.